Para el fortalecimiento de las instituciones, Ministerio de la Familia e Instituto Nicaragüense de Deportes, la Lotería Nacional entregó más de 16 millones de córdobas en utilidades. Queremos decir que esta mañana la Lotería Nacional va a entregarle al Ministerio de la Familia 8.400.000 córdobas y vamos a entregarle también al Instituto Nicaragüense de Deportes 8.400.000 córdobas. Continuar apoyando a la juventud es fundamental, destacaron los representantes de ambas instituciones. Seguir apoyando a la juventud para que Nicaragua tenga más y mejores deportistas y gracias a la Lotería Nacional por la entrega de utilidades que esto nos viene a fortalecer más en todas las áreas de nuestra institución. En este 2021, tan solo en el primer trimestre, la Lotería Nacional ha hecho entrega de más de 50 millones de córdobas en utilidades. En Crónica TN8, Telma Benavides.